Concurrieron todas las formas productivas de Cumanayagua. La venta de comestibles de alta demanda sirvió para solventar de alguna manera la situación existente en el territorio con los alimentos. A precio un tanto inferior a lo que expenden en la calle, el pueblo acudió a la feria que realizaron a lo largo de la calle Etrejo. Logró las expectativas del TN como el cumanaayagüense. Participaron todas las empresas de la agricultura, todas las dos pecuarias, el cítrico y la EMA. Se están expendiendo todos los productos agropecuarios que se pudieron alcanzar. Tenemos plátanos, viande, yuca, calabaza, maíz. Tenemos también la parte de la proteína. Logramos que esta feria fuera un poquito más extensa. A pesar de que todos los jueves el municipio tiene en el mercado agropecuario las ferias a las 3 de la tarde, donde toda la población puede llegar hasta allí y acercarse donde se refuerza el mercado. Hoy se hizo un poco más intensa. ¿Por qué? Porque estamos en la jornada celebrando el 26 de julio. Un aniversario más del 26 de julio. Y entonces logramos que hubiera más aceptación, que vinieran todas las formas productivas que tributaran a esta feria. Y bueno, ha tenido muy buena aceptación por parte de la población, según criterio de la misma. Variedad de productos fueron ofertados, todo ello dentro de las acciones que ejecutan como parte de la celebración de la efemérides del Moncada. Organizada por el gobierno, el Ministerio de la Agricultura y representantes de las más de 20 CCS y CPA con que cuenta el territorio, el encuentro se hace habitual en fechas conmemorativas para los cumanaigüenses. Tal es el caso del Día de la Liberación, Día de las Madres y los Padres, el 1 de mayo y 26 de julio, momento donde adquiere esta magnitud. Guillermo Martínez López, Norisur.